Suéltala, suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Tú cállate, porque si no también te llevo a ti A ti me va en un sol por ti No, 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 suéltala Suéltala, maricucha, suéltala Suéltala, pide ayuda Suéltala Sal de mi carro, no lo toques Corre, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dame tu teléfono No, no, por favor, no No, no, no No, no No Maldita enana satánica ¿Por qué tenías que interferir? ¡No quiero! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tállame la piel! ¡Tállame, por favor! ¡Ayuda, ayuda, ayúdame! Grita todo lo que quieras Acá nadie te va a escuchar ¡No me estás secuestrando! ¡No! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡No! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Venga! ¡Quita! ¡Venga! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Cállate la boca! Voy a callar a la fuerza, ¿me entiendes? ¡No! ¡Quítame esto! ¡Está muy apretado, maldito! ¡Cállate la boca! ¡Ay! ¡Está muy apretada la soga, maldito! Querías acuestrar a Bania, ¿no? ¡No tienes límites! ¡Eres un vil delincuente! ¡Por ella me iban a dar el dinero que necesitaba para pagarle un pato y que me saque del país! Tete y el viejo iban a pagar lo que sea por esa niña ¿Me entiendes? Y ahora por tu culpa, enana maldita ¡Mira el lío en el que estamos! ¿Por mi culpa? ¡Qué fresco eres! Yo solamente quería salvar a una niña inocente de un intento de secuestro ¿Y ahora por ti? ¿Cuánto me van a dar? Nada, no te van a dar nada ¡Estás perdiendo tu tiempo, Pato! ¡En serio! Algo me van a dar Si la vida te da limones, haré jugo de maricucha ¿Me entiendes? ¿Me entendiste? Al comienzo, tú eras su enemiga Todos te odiaban Y ahora los Corbacho te adoran ¿Quién diría que finalmente ibas a terminar siendo su ruina? Se van a endeudar por querer pagar tu rescate ¿Me entiendes? Eres un tarado si crees que vas a salir impune de todo esto La gente como yo siempre queda impone Voy a llamar a tu madre ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Mi madrina, no! ¡No, no, no, Pato! ¡No, Pato! ¡No lo hagas, por favor! ¡La vas a preocupar! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, te lo pido! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, te lo pido! ¡No, no, no! ¡La vas a preocupar! ¡No, no, no! ¡No la llames, por favor! ¡No la llames! ¡No la llames! ¡Te lo pido! ¡No, no, no! ¡Pato! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!